El 22 de noviembre de 1975 comienza en España un nuevo tiempo político lleno de incógnitas. Juan Carlos de Borbón, designado sucesor del general Franco, dada su condición de representante de la dinastía, es proclamado rey de España. Hereda un poder absoluto y se desconoce su voluntad. Rápidamente se irán viendo sus intenciones. Devolver la democracia al pueblo español, dejando atrás 40 años de dictadura. Lo hará, como dijo el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, pasando de la ley a la ley, a través de la ley. Juan Carlos I se convierte en el motor del cambio. Torcuato Fernández Miranda en el guionista y Adolfo Suárez en su director. Se inicia la transición, una referencia internacional para abordar, de manera integradora y pacífica, el tránsito de regímenes autoritarios a democráticos. En julio de 1976, el rey releva de la presidencia del gobierno a Carlos Arias Navarro y sitúa al frente de la misma a Adolfo Suárez. Los acontecimientos se suceden a gran velocidad. Las Cortes, todavía franquistas, aprueban la ley para la reforma política, ratificada de manera abrumadora en referéndum. La ley prevé la convocatoria de elecciones libres y constituyentes. La vocación integradora del rey don Juan Carlos y su voluntad de asentar un régimen plenamente democrático conlleva la legalización del Partido Comunista. Por fin, se celebran las elecciones y las nuevas Cortes ponen en marcha la elaboración del texto constitucional. En año y medio, la Constitución está lista y se ratifica por una contundente mayoría el 6 de diciembre de 1978. El rey cede sus poderes al pueblo español y a sus representantes libremente elegidos, una renuncia histórica que ningún monarca había hecho antes voluntariamente. La corona se reserva a un papel representativo y moderador de las instituciones. En tan solo tres años, gracias al impulso y al deseo del rey, España se ha convertido en una democracia y la corona en una monarquía parlamentaria. No todo es un camino de Rosas, el terrorismo de ETA y las tensiones territoriales provocadas por la descentralización política soliviantan a sectores del ejército. El 23 de febrero de 1981, el rey se tendrá que emplear a fondo para detener un intento de golpe de Estado. Por segunda vez, se convierte en garante de la democracia. Durante su reinado, España vuelve a ser un país importante en el concierto internacional. No solo se restablecen las relaciones con los países iberoamericanos, sino que se produce la integración en la OTAN y en la Unión Europea, proceso que culmina con el ingreso en el euro. Asentada la democracia, convertida España en una nación próspera, don Juan Carlos da por concluida su obra y decide en 2014 que ha llegado el momento de dar paso a su hijo y heredero, el príncipe de Asturias. Felipe VI es proclamado rey de España el 14 de junio. Asienta su reinado en los valores que demanda la sociedad y que él mismo enunció. Encarnó una monarquía renovada para un tiempo nuevo. La ejemplaridad y la transparencia han sido los pilares sobre los que ha sostenido su actividad. Don Felipe inicia un reinado no exento de problemas al que se unen las tensiones provocadas por el separatismo catalán. Tensiones que culminan con la convocatoria de un referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia por parte del gobierno de aquella comunidad. Felipe VI, como hiciera su padre el 23F, se dirige a la nación para asegurar, como jefe del Estado, la primacía de la ley y la plena vigencia de la Constitución. Actualmente, la princesa de Asturias, doña Leonor, recibe la educación más adecuada para afrontar los retos a los que se enfrentará en el momento en que suceda a Felipe VI. Unos desafíos distintos a los que asumieron su padre y su abuelo, pero plenamente consciente de cuál es su papel y el de la monarquía parlamentaria. Servir a España y a los españoles hasta el final. Gracias por ver el video.